Yo, Mario Cortegana de The Athletic, ha dicho en varias ocasiones que la plantilla estaba cerrada, que no necesitaba refuerzos, pero han salido en los últimos días noticias sobre... ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Dios mío! ¡Qué pereza! ¡Por favor! ¿Eh? ¿Otra vez la misma historia? ¿Otra vez la misma historia? Pues es que encima lo hacen para generar un caldo de cultivo de críticas acerca del Real Madrid, ¿vale? Para que los bocachanclas que están diciendo ¡Hay que fichar un delantero centro! ¡Hay que fichar un lateral! ¡Hay que hacer no sé qué! Pues piquen en la trampa y digan ¡Oh, qué mal el Madrid que no ficha! ¡Qué asco de directiva! ¡Son unos dinosaurios! Lo hacen por eso, porque verdaderamente el Madrid siempre tuvo la puerta cerrada y nadie tuvo que picar porque ya sabían que estaba cerrado, ¿vale? Tú no picas a una puerta cuando sabes que el negocio está cerrado, ¿vale? Es así. Si el negocio está abierto, picas, preguntas y luego te dirán sí o no. Pero cuando ves que el cartelito de cerrado, pues ya no pica directamente, ¿vale? Y eso es lo que ha pasado con cualquier jugador que, presuntamente, ha querido ofrecerse al Real Madrid. Ni siquiera se ha ofrecido porque ya ha visto que estaba la puerta cerrada. Y la prensa nos quiere vender que se ha ofrecido todo el mundo y que el Madrid le ha dicho que no. No, el Madrid no ha tenido que decir no a nadie porque todo el mundo sabía que el Madrid no iba a fichar. Es así de sencillo, ¿vale? Y ojo, Samuel, la, 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 la. Apoyando también, dice Kroos, Schuermeni y Bellingham. Se me sale la Malk. Dice aquí Samuel, grande, Samuel, apoyando a tope, ¿eh? Grande, ¿eh? Bidones de Malk. Ofrecimientos de diferentes jugadores al club Quería saber si en algún momento, por lo que sea, por el motivo que sea El club ya ha trasladado esos ofrecimientos y le ha pedido consejo, gracias Ofrecimientos significa que algunos jugadores han pedido de venir aquí No es verdad Venga, vamos A mamarla, a mamarla, a mamarla Todos aquellos que se creen todas las patrañas A mamarla, venga, a mamarla, señores Cómo habéis tragado, cómo habéis tragado, señores Es que la gente se lo traga todo, ¿vale? Te sale una noticia en el Marca o en el Asi y se la creen, ¿vale? Como si todo lo que dijera el Marca y el Asi es verdad Pero si mienten más que hablan Si para decir una verdad dicen un millón de mentiras Y luego de la verdad que sacan, sacan pecho, ¿eh? Sacan pecho diciendo, oh, yo lo adelanté Marca lo adelantó, ah, lo adelantó, ¿eh? Una de cada un millón, ¿eh? Y la gente se cree, aún siguen dándoles credibilidad A todo lo que digan sobre el Madrid Que encima les genera mierda en el cerebro Y aprovechan eso para meterse contra el Madrid Qué torpe es la gente, de verdad, ¿eh? A mí lo que me duele es que los madristas se lo crean esto, ¿vale? Que los madristas se lo crean Porque se lo crean los anti-madristas Los anti-madristas están deseando creerse cualquier cosa Que tenga que ver en contra del Madrid Porque se agarran a ello para seguir viviendo Su anti-madrismo a todo dar Pero los propios madristas que se lo crean todo Estamos locos o qué, ¿eh? Poner un poco de cabeza, señores Que llevamos con esta sección Cinco o seis años ya, ¿vale? Y aún seguís picando como inocentes, señoritas Seguimos escuchando Respuesta ¡Gracias! ¡Gracias!